¿Qué es la vía de la vega Villeta? La policía de Cundinamarca habilitó vías alternas para los viajeros. En esta zona de Huaté, Huachetá, Lenguasaque, por eso tenemos un desvío que es el sector de Capellanía. Si van para Medellín debe tomar el reporte del Rosal, en la ruta del Rosal a Facatativá, Facatativá-Sasaima, Sasaima ya coge Villeta. Los altos niveles de varios ríos, entre ellos el Bogotá, amenazan con afectar otras vías del departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!